¿Para dónde se dirige usted? ¿Para dónde se dirige usted? ¿Cuántas maletas tiene? ¿Cuántas maletas tiene? ¿Cuántas maletas tiene? ¿Qué terminal necesita? ¿Qué terminal necesita? ¿Qué terminal necesita? Quisiera un asiento junto al pasillo Quisiera un asiento junto al pasillo Quisiera un asiento junto al pasillo Quisiera un asiento junto a la ventana Quisiera un asiento junto a la ventana Quisiera un asiento junto a la ventana ¿Por qué el avión está retrasado? ¿Por qué el avión está retrasado? ¿Por qué el avión está retrasado? Abróchese su cinturón Abróchese su cinturón Abróchese su cinturón ¿Puedo tener una manta? ¿Puedo tener una manta? ¿Puedo tener una manta? ¿A qué hora vamos a aterrizar? ¿A qué hora vamos a aterrizar? ¿A qué hora vamos a aterrizar? Abróchese su cinturón Gracias.